¡Hola! Bienvenidos a este mi segundo vlog de vacaciones de Semana Santa. Para esta mañana aparte ya tenía yo un video grabado, pero se me eliminó y por eso estoy haciendo voz en off. Aquí iba saliendo de un facial y pues iba en camino al aeropuerto por mi amiga Tira que iba llegando de California. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola mi amigo! ¡Saluda a un vlog que voy a hacer de Semana Santa! ¡Que no! ¡Saluda! ¡Hola! 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 Ya vamos en camino a Rayón Sonora. Ahorita fuimos a Caminana, a Real Tradamito, pero pues no grabé nada, se me olvidó. Ya no me acostumbro a esto. La Bani es la que me va a recordar de la Bani. Sí, te voy a grabar cuando tú estás. La Bani va a ser la productora. Así que, pues, y vamos para allá. Y, a ver, ¿qué tal me te refieren? ¿Has hecho atrás? Es que ando grabando un vlog a mener y saludos a mí. Vamos a comprar alcohol. Y mis cosas a mi tienes. ¡Dale! ¡Vaya! ¡Y yo estoy seguro! ¡Vaya! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, no puedo! ¡Vaya! 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 En el lugar pasado no había de la Cheve que a mí me gustaba. Y aquí llegamos a Loxo. Por unas coronitas. ¿Cuánto llevo? Un 12 Nacida está emocionada por ver un carro Un perro callejero Para su rancho no se usa dice ¿Qué? ¿Qué? ¿Deja sacarlo? Es que casi te come la mano Sí ¿Lo viste? Aquí está el suelo ¿Qué es eso? Estamos en Ures Bueno, no sé exactamente cómo se llama aquí San Rafael de Ures, San Rafael Mira el caballito El chucho Mira, esto es la Alameda Aquí es donde se junta medio yogur el pata ¡Sí! ¡Sí! ¡Chau! 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 No quiero acreditar No estoy interesado Te perdonaría pero ¿qué le importa? Perdonar a ti que abasó el fantasma Le cambié tus besos por otros mal dulces A los de tu boca Te perdonaría si fuera yo ¿Cómo estás? Me pareja de nada ¿A quién? Nadie viene ahora ¡Muchas gracias! ¡Pues sí soy! ¡Para el fondo! ¡Para el fondo todavía en tu país! ¡Ay! ¡Se fue la vecina! Mira que bonito Nos cerraron con candado de gancho, ni modo A ver quien sobrevive a esta aventura Ya dando la vuelta Yale Que te pica? Música Pues ya estamos en el segundo día De la semana santa Hoy viernes iremos al río Y en la noche Al baile con la brisa Japan es suave Que guapa Nos andamos alistando ya Para El segundo día Ahora si Ahora si nos van a ver arregladas Ya andamos listos oigan No se ve nuestro Nuestro ovni Pero Ya nos vamos Nos vamos para el río Tira y 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 tira Juan Júper 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 Fuera Chicos Un saludo a Rocío a mi VLOG ¡Vamos a volar ahorita! ¡Vamos a volar ahorita! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a ver! ¡Allá! ¡Saludamos! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Qué perros! ¡Está bien a gusto! ¡Está bien a gusto! ¡Yay! ¡Está bien conchonado con nosotros! ¡No parece que hay una vez! ¡Oh, que bien! ¡Y ahí es! ¡Aquí es el río de la Casa Colorada! ¡No! Antes aquí era antes juntaba más la gente pero está lejitos está lejitos del pueblo así que pues ahora se juntan allá ¡Ey! ¡Ay no! Ahí viene la otra Miona Mira, ayer iba a platicar la historia de cómo nos conocimos y cada lugar por el PUBG Bueno, les voy a platicar yo y lo que ella hace es su necesidad jajaja Pues háganme cuenta que la tía me la presentó un amigo en el PUBG y nos seguimos en Instagram pero todo bien nos damos like y todo pero nunca hablamos entonces vino como el 7 de abril de mayo mira de mayo como el 7 de marzo vino entonces me dijo oye voy a ir para allá se me bloqueó el teléfono pero bueno sigamos la platicación entonces ella nunca venía a México y me dijo que voy a ir a Hermosillo que raro porque Hermosillo siendo su primera ciudad a visitar a México y pues ella creyó que era un pueblito hermosillo yo creo que me fui acá y fui con un amigo que se llama Raúl y pues muchísimos Raúles mi mamá se llama Raúl y yo nomás por chismosa y decir que Raúl qué entonces pues resultó que sí lo conocía lo conocía hace muchos años y ya pues vino y todo y así o sea resultó muy loca la coincidencia no venían conmigo pues así ya voy contigo pero pues nos vimos todos los días que estuvo aquí en realidad y pues así así la historia al marzo a dónde? al baño al baño donde sea al baño aquí no hay baño no es el baño donde está el baño donde está el baño ahí ve ahí ve hola que pasó valió más usted la alegao no, no, pero es que no pásame con nosotros madelín adiós adiós ¿Qué quieres, mi amor? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué saluda a mí? A los baristas como a mi niña. ¿Qué es el X? ¿Cómo se te cae, Madre? ¿Qué? ¿No? ¿Ah? ¿Qué? ¿No que no, eh? ¿Seguro que sí? ¿No cambió nada? ¿No cambió nada? ¿No? Pausa comercial porque nos fuimos a dormir Y cuando estábamos a dormir Nos hablaron que se habían volteado en el Razer Entonces nos tuvimos que ir Al centro de salud Pero pues todo estaba bien Y nos quedamos al baile Sushito ¡Suscel帝 te cumplió en el Grenach ¡Gнитеいます! ¡Suscel帝! ¡Bien! Bueno... Bien ¡Suscel帝! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ay no salud a mi blog aquí va llegando la comadre carayon sanora encontré cuartitos individuales no lo puedo creer si te van a hacer nada de esto como nada primero no tu primero mira eso es chastros a ver tu vamos a ver 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 ahora está la cintia cintia estás hablando por teléfono no 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 por que no está hablando por teléfono está hablando por teléfono no 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 gracias ay mi loco ay cabrón acabo de proceder a valer pero tu vete no le paro y no que perro mi amiga que perro mi amiga que perro mi amiga mira la cintia la cintia no 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 te hagas ahorita vamos a regresar no pasa nada oiga oiga la cintia no 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 la cintia mira 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 es la única que no le hizo tequila otro show ya otro show la que no le gusta el tequila hemos llegado al baño en el baño en el baño en México no sale oye cuero 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 tu cuero 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.